No somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero. Amigas, amigos, muy buenos días. Ayer se supo que el virtual ganador de la elección para presidente en Estados Unidos, Joe Biden, solicitó una llamada con Andrés Manuel López Obrador. El Universal publicó que tuvo conocimiento de que el equipo del virtual presidente electo de Estados Unidos se comunicó con la Embajada de México para convenir una llamada telefónica con López Obrador. La decisión del gobierno mexicano, dijo el Universal, se informó al equipo de Biden por canales diplomáticos. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador fue enérgico al respecto y declaró lo siguiente. Ayer se habló que hubo una aclaración por parte del equipo de Biden que solicitaba una llamada con su equipo, con el gobierno de México. Ya sabemos la postura, ya usted la argumentó, pero me gustaría saber en qué momento aceptaría esta llamada, independientemente de que le otorgue la felicitación o no, o el reconocimiento a Joe Biden. Me gustaría saber si estaría dispuesto a recibir esta llamada, cómo se estaría acordando esto con el equipo de Marcelo Ebrard también. Miren, ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México, principios que se fueron construyendo a través del tiempo, que tienen como punto de partida, si queremos ubicarlos en el tiempo, en las posturas de los liberales, en particular la postura de Juárez, la frase entre los individuos como, entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajenas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, así se vino, conformando nuestra política exterior, la revolución, lo mismo, hubieron aportes fundamentales para la nueva política exterior. Lo que hizo el general Cárdenas, imagínense, darle asilo a Trotsky, recuperar, proteger a los refugiados españoles, darle protección, abrir las puertas a la comunidad judía perseguida, el que cuando todos en la OEA votan por la expulsión, votan por la expulsión de Cuba, el único país que se opone es México, durante el gobierno del presidente López Mateos. Bueno, pero antes un canciller Estrada, creo que 1930, define muy claramente lo que está en la Constitución, en el artículo 89. Sólo me gustaría… La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y este canciller Estrada envía un memorándum a embajadores de México, precisamente para que se abstengan de participar, de opinar en asuntos de otras naciones y que seamos respetuosos de los procesos internos, de las elecciones en otros pueblos. Entonces, con apego a esa política de principios, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. ¿Solicitaría entonces también respeto del lado del equipo de Biden para que aguarden a estos tiempos? Ya creo yo que lo han entendido, quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido, pues son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados, sin principios, que no entienden lo que es o debe ser la política exterior apegada al artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución. Hoy en la mañana le pedí, porque lo sugirió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que redactara un memorándum para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada. O sea, como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyera la Constitución, o sea, que no es redundante, pero es para que se entienda bien el 89 completo y la doctrina Estrada. Y esa es nuestra postura. Y no estamos en contra ni a favor de nadie. Es sencillamente, terminan sus procesos, esperamos, porque es una decisión de otro país, de otro pueblo. Bueno, bueno, es hasta de sentido común. Primero, son más de 140 millones de votantes. Una parte vota por partido, otra parte vota por otro. ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza eso? A irnos a meter a un proceso interno. Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de una elección en un país en donde hay 38 millones de mexicanos. Y lo mismo, unos seguramente, si no todos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? Eso no nos corresponde, eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias. No, no tienen por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero. Gracias. Gracias. Gracias.